...para la asociación Forever Saints, los días 12 y 13 de enero para la celebración de dos conciertos de ese título que se llama Winter's Peak. Y también hemos dado el visto bueno al fallo del jurado del concurso de Belénes y al abono de los premios, y también al fallo del jurado de ese primer concurso de decoración navideña de balcones y pachadas de Segovia. Como saben, desde el Ayuntamiento de Segovia y a través de la Concejalía de Cultura, pusimos en marcha estas actividades, la del concurso de Belénes era una actividad ya dentro del calendario de la actividad navideña, pero no el de la decoración navideña, que de los balcones y las pachadas, que fue de nuevo, con el fin de fomentar la participación de los segocianos en estas fechas que contribuyeran con su imaginación y con su creatividad a aumentar y a impulsar el ambiente navideño de la ciudad. En el mismo marco que el funcionamiento de esa actividad prevista, que como saben ustedes, fue la instalación del Belén municipal en la Lóndiga, recuperado este año, que han pasado casi 21.000 personas, concretamente 20.696 personas. Yo creo que es una cifra bastante importante, que nos sirve para pensar que esta es una actividad que debemos seguir fomentando y además quiero agradecer desde aquí a la Asociación de Belenistas ese trabajo tan maravilloso que hicieron y que ha tenido el reconocimiento de esos casi 21.000 segocianos. En el caso del concurso de Belénes, como saben, es una de las actividades, como les decía, más tradicionales dentro de nuestra Navidad, el fallo de cuidado ha sido el siguiente. En la categoría de Belénes escolares, en el nivel de infantil y primaria, el premio dotado con 300 euros ha sido para el colegio de Teneret y en el nivel de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, también dotado con los mismos 300 euros, el Belén ganador ha sido el del Colegio Cooperativo Alcazar. En la categoría de asociaciones de vecinos, el premio ha sido para el Belénes de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Andrés, que también recibirán la misma cuantía de 300 euros. En la categoría de Belénes instalados en establecimientos comerciales, el ganador ha sido el de establecimiento y reparación del calzado de la calle San Juan, premio dotado también con 300 euros. Y por último, en la categoría de otras entidades e instituciones, el Belén ganador ha sido el Belén del asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres, quienes recibirán el mismo importe de 300 euros. Respecto al primer concurso de decoración navideña de balcones y fachadas de la ciudad, lo primero que me gustaría es resaltar la gran recogida que ha tenido esta iniciativa por parte de los seguranos, puesto que se han presentado una treintena de propuestas. Este concurso era una de las novedades de la formación navideña y desde la Concejalía de Cultura se puso en marcha para justamente fomentar la participación de los vecinos en la decoración de las calles y todos los barrios de Segovia durante esas fechas navideñas. Queríamos, en definitiva, que compartieran con nosotros ese labor que hacen para decorar sus balcones, sus ventanas, sus fachadas, así como los escaparates de los establecimientos, convirtiéndose de esta manera en un atractivo más para disfrutar de nuestra navidad. Procurado lo que hizo fue valorar la calidad artística, la innovación y la originalidad de las propuestas y en esta primera edición el concurso de decoración ha sido, el ganador ha sido para el primer premio, dotado con 300 euros, para Arón Cruz Fernández Caro, el segundo, con 200 euros de premio, ha sido para Víctor María Cordero y el tercer premio, dotado con 100 euros, ha sido para Ángela Puerta Sebastián. Ahí tienen ustedes las decoraciones que han hecho estas tres personas, en sus fachadas, en sus balcones. Yo quiero agradecer desde aquí y quiero felicitar a todas las personas y al ganador, a los primeros, pero a todas las personas que han participado porque con esta actividad lo que creo que ellos han contribuido con su esfuerzo, con su creatividad, su imaginación, su trabajo, a hacer una Navidad en seguridad mucho más especial. Hasta aquí los temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno de esta mañana. Y bueno, como me imagino que el tema estrella de la semana está siendo para todos ustedes el pleno de presupuestos que llevaremos a cabo mañana.